El diario El Comercio Y mi opinión jurídica, sin temor a equivocarme, es que está el presidente de Fujimori y el expresidente impedido de postular porque hay normas que impiden postular cuando uno ha sido condenado por delitos de corrupción y el impedimento aparte en algunas interpretaciones es eterno. Segundo, la rehabilitación efectivamente en el Perú sucede, aun si no hubieran esas normas, cuando se cumple la pena pero también cuando se paga la reparación civil. En el Perú si no pagas la reparación civil no te dan tu constancia de rehabilitación y por tanto no puedes postular ningún cargo porque el jurado nacional de elecciones pide eso como requisito. Entonces, yo creo que acá hay dos problemas legales para el expresidente. El primero, el pago de la reparación civil que si no lo hace, repito, no podría ser rehabilitado formalmente y por tanto no podría postular. Y segundo, las normas que prohíben postular cuando se ha cometido delitos de corrupción. ¿Podría participar en una eventual campaña? Por supuesto que podría participar activamente en cualquier campaña junto a su hija o a quien él desee apoyar, por supuesto, ¿no? Y los ciudadanos son quienes, yo soy un demócrata, quienes deben evaluar si esta participación es buena o mala o si debe ser considerada como algo que deba dar votos o quitar votos al candidato que él apoye. No, soy un demócrata, claramente lo digo, pero sí creo y considero firmemente que hay un impedimento leal para que él sea candidato, salvo que se haga alguna reforma legal que se lo permita en las siguientes semanas, meses, en fin, ¿no? Ahora, ha hablado de...